Soy un espantapájaro, mi cuerpo está relleno de paja En mi cabeza hay un cartel que está en inglés y dice Siempre hago un chiste que hago músico latinoamérico pampeana pero es un chiste medio que para poder definirlo porque como son casi todas canciones, algunas son blues, son más estilos folclóricos me parece que es un collage de todas esas cosas hago canciones, canciones que tienen que ver con mi lugar y con mi gente Soy un espantapájaro, vivo cuidando un jardín de malezas primero estoy muy agradecido que me hayan invitado para esta muestra porque la mayor parte de los chicos que están en la muestra son amigos son compañeros de un camino que es esta elección que elegimos hacer arte, hacer música, hacer cuadros, fotografías, artes plásticos y después contento porque es un lugar que es muy representativo para los que vivimos en Buenos Aires alguna vez o los que venimos también a Buenos Aires es un lugar que es de los pompeanos y está muy bueno venir la verdad que uno se siente con el caso y está muy bueno venir, la verdad que uno se siente con el caso